La sala infantil de la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alfonso G. Alarcón, ya está lista para recibir a menores que gusten de leer un libro o realizar alguna actividad lúdico-educativa dentro de ella. Si viene algún padre de familia o madre de familia con su hijo, con su hija, pero que esté aquí con el usuario, con su hijo o hija, pues con mucho gusto la atendemos. Lo anterior luego de los daños causados por el paso del huracán Otis, informó la directora de este recinto cultural, Temis Mendoza Arismendi. Aquí en la sala también nos afectó los aires acondicionados, que ya la constructora ya nos había entregado, pero que con la situación del Otis y como los condensadores o el equipo que queda externo, pues sí, no los tiró, pero sí los sacudió y pues ya es como estuvo el Otis. A pesar de que más de 20 libros de esta sala se dieron de baja, el acervo aún es amplio. La ciudadanía puede donar para esta sección. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.